Hoy, gobernador, abrimos las puertas de la seguridad a la ciudadanía. Hoy, con esta Feria de la Seguridad y la Justicia, le estamos enseñando a las y los chiapanecos todos los servicios que prestan las diferentes áreas en materia de seguridad. Hoy hemos sido testigos en esta feria que la política pública que su gobierno está dejando precedentes es precisamente en el tema de la prevención. Nosotros queremos que en Chiapas los delitos no se cometan. Ese es el objetivo. Esa es la meta. Y hacia allá debemos caminar todos presidentes municipales, autoridades estatales y federales. Esa es la misión. Pacificar al Estado de Chiapas y también desde acá unirnos a ese gran proyecto que el presidente de la República, el licenciado André Manuel López Obrador, está haciendo en todo el país. Vamos a trabajar de la mano para lograr que Chiapas y los chiapanecos vivan en paz. Desde la Fiscalía también estamos sumando todos los esfuerzos para coordinar de la mejor manera todas las acciones operativas con los municipios, con las áreas estatales y federales, como usted lo ha instruido. En equipo es mejor y en equipo daremos mejores resultados. Para más información visita nuestra página web y redes sociales.